Una casa con diez pinos Al sur hay un lugar Ahora mismo voy allá Porque ya no aguanto más No aguanto más No aguanto más Vivir en la ciudad Dinero y nada más Sin tiempo de mirar Un jardín Bajo el sol Antes de morir Un jardín y mis amigos No se puede comparar Con el ruido infernal De esa guerra de afición Van a ganar o empatar Prefiero sonreír Mirar dentro de mí Mirar dentro de mí Fumar o dibujar ¿Para qué complicar? ¿Para qué complicar? Complicar Una casa con diez pinos Una casa con diez pinos Una casa con diez pinos Nunca más Nunca más Nunca más En la ciudad Una casa con diez pinos Una casa con diez pinos Una casa con diez pinos